Buenas noches, iglesia. Qué bendición estar con ustedes hoy. Gracias por venir. Hoy quiero compartirles acerca de un tema que Dios ha hablado a mi corazón y que es de gran bendición para nuestro crecimiento espiritual. Acompáñenme a la palabra. Eclesiastes, capítulo 10, verso 10. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Y me gustaría compartirles la otra versión, TLA. El hacha sin filo no corta. Si no se le saca filo, hay que golpear con más fuerza. Si quieres prosperar, tienes que saber qué hacer y hacerlo bien. Y por eso he titulado esta palabra, afila tu hacha. El éxito no es casualidad. Y como nos lo dice aquí la palabra, si no has tomado el tiempo para afilar esa hacha, el trabajo va a ser más tedioso. Te vas a tener que esforzar más. Y probablemente no quede tan bien hecho, porque para tener éxito hay que hacer una acción sabia y bien ejecutada. Entonces, quiero hablarles del éxito porque hemos tenido un concepto errado del éxito como cristianos. Dios quiere ver a sus hijos triunfar. Dios quiere ver hijos exitosos. Está en el corazón de Dios. ¿Y de qué manera usted confirma eso? Piensa en sus hijos. ¿Usted quiere que sus hijos sean mediocres? ¿Usted quiere que sus hijos tengan un mal matrimonio? ¿Tengan un empleo a medias? ¿Cierto que no? Usted como papá quiere ver a sus hijos brillar. Entonces, ¿será que Dios no nos quiere ver a nosotros triunfar? Dios quiere que sus hijos tengan éxito. Y vamos a tener que luchar con algo y es que el diablo nos ha puesto en la mente o nos ha vendido la idea de que buscar el éxito o perseguir el éxito es antibíblico, anticristiano. Y que si tú como que te enfocas en el éxito como que no eres tan espiritual, como que te falta humildad. Pero realmente eso es una mentira. En el corazón de Dios está el anhelo de ver a sus hijos prosperar y de que sus hijos sean exitosos. Me gustó mucho esta frase del libro El éxito no es casualidad de Tony Newberry. Quiero compartírselas. El éxito le ha sido robado a la misma gente que ha creído en el libro del éxito, la Biblia. Es decir, que esos que han creído en el libro del éxito, que es la Biblia, se han dejado robar el éxito en su propia vida. Y él sigue diciendo, estos hombres y mujeres inspirados por Dios están teniendo cada vez menos efecto e influencia en el país que ellos construyeron. El país que usted y yo estamos construyendo no está, es decir, nosotros no estamos participando en el éxito de ese país. ¿Por qué? Porque nos estamos dejando quitar las posiciones de triunfo, las posiciones destacadas, porque no las están ocupando los hijos de Dios. Entonces, por eso Dios hace un llamado a nuestro corazón hoy a buscar el éxito, a buscar posiciones privilegiadas, a buscar esos lugares donde Dios quiere que los hijos de Dios ejerzan influencia, posiciones de gobierno, de ser empresarios, de ser las personas que están estableciendo el liderazgo de nuestra nación. Dios quiere que todos y cada uno de sus hijos tengan éxito. Quiero hablar un poco de la definición de éxito, porque si tenemos la definición correcta de éxito, entonces vamos a derribar esa mentira de que el éxito no es muy espiritual. Teniendo ese concepto correcto, lo vamos a hacer a la manera correcta, a la manera de Dios. El éxito en sentido general es la manera en que Dios comparte la abundancia. Él usa tu éxito para bendecir a otros mientras tú te beneficias. Si tú eres exitoso, entonces tú vas a bendecir a muchos. Por ejemplo, tú eres un empresario y a través de tu empresa tú le das empleo a mucha gente. Entonces, Dios comparte su abundancia cuando tú tienes éxito. El éxito es una actitud intencional ante la vida que garantiza que seas un administrador fiel de los dones y talentos que el Señor te entregó. El éxito no depende de las circunstancias externas, sino de una condición interna de tu corazón. Entonces, recuerda, quiero que te lleves esto en tu corazón, un concepto de éxito, y es que el éxito es el ser un buen administrador de los dones y talentos que el Señor te entregó. Tú podrías decir, entonces, si yo no soy exitoso, no estoy dando un buen resultado como administrador de esos dones y talentos que el Señor te entregó. ¿Cuántos aquí con dones y talentos? ¿Cuántos cocinan bien? ¿Cuántos cantan bien? ¿Cómo estás administrando esos dones y talentos que el Señor te entregó? ¿Estás teniendo éxito? ¿Los estás desarrollando? ¿Estás puliendo el don? ¿Estás puliendo el talento que el Señor te entregó? Tener el enfoque correcto del éxito te va a obligar a crecer, a desarrollarte y te va a motivar a abandonar la zona de confort, esa zona de comodidad en donde te sientes muy tranquilo y muy cómodo y no estás haciendo ningún esfuerzo para salir de ella. Entonces, recuerde, si tú tienes hoy el enfoque que el éxito es administrar bien los dones y talentos que el Señor te entregó y que adicional un día le vas a tener que rendir cuenta de esos dones y talentos, entonces eso te va a obligar a ti a desarrollarlos. Te va a obligar a estudiar, a capacitarte, a cada día ser mejor en esos dones y talentos. Partiendo de ese fundamento de que le vamos a rendir cuenta a Dios de esos dones y talentos, tú vas a tener que trabajar en tu carácter, trabajar en esas áreas de tu vida donde no estás viendo progreso y estimularte a crecer. Partiendo de este fundamento de que Dios es el dueño de todo y de que Él da sabiduría para hacer la riqueza, es el que da las estrategias para triunfar, tenemos que confirmar, y quiero que quede muy firme en nuestro corazón esta noche, de que el éxito verdadero no se encuentra fuera de Dios, ¿cierto? Si Dios es el dueño de todo, si Él es el que quita reyes y pone reyes, si Él es el que da la sabiduría para hacer riqueza, el éxito verdadero no está fuera de Dios. ¿Por qué muchos atacan la palabra éxito dentro de la vida cristiana o dentro del argol popular de los cristianos? No, el éxito eso es antibíblico, eso es anticristiano, eso es antiespiritual. ¿Por qué? Porque precisamente estamos sacando el éxito fuera de Dios. Recuerde, el éxito verdadero, el éxito que perdura, está basado en una dependencia y una relación real con Dios. Primera de Samuel, capítulo 2, versos 7 al 9. El Señor hace a algunos pobres y a otros ricos, a unos derriba y a otros levanta. Él levanta al pobre del polvo y al necesitado del basurero, los pone entre los príncipes y los coloca en los asientos de honor, pues toda la tierra pertenece al Señor. Y Él puso en orden el mundo, Él protegerá a sus fieles, pero los perversos desaparecerán en la oscuridad. Nadie tendrá éxito solo por la fuerza. ¿Cómo le parece? Nadie tendrá éxito solo por la fuerza. No porque tú seas muy pilo, no porque tú tengas el recurso, ni porque tengas la posición, ni la influencia, ni el apellido, no. Podríamos decir, son algunas ayudas, pero puede ser que si estás pareciendo que estás obteniendo un logro, un éxito, pero no estás en Dios, ese éxito no va a ser duradero, no va a perseverar. Entonces, el éxito no se encuentra fuera de Dios. Y me gusta también cómo Dios le habla a Josué. Josué capítulo 1, versos 7 al 8. Solamente sé fuerte y muy valiente. En este contexto Moisés ha muerto y el Señor le entrega una gran misión a Josué y es llevar al pueblo de Israel a conquistar la tierra prometida con un pueblo rebelde, terco, independiente de Dios. Y le dice, cuídate de cumplir toda la ley que Moisés, mi siervo, te mandó. No te desvíes de ella ni a la derecha ni a la izquierda. Para que tengas éxito donde quiera que vayas. Este libro de la ley no se apartará de tu boca, sino que meditarás en él de día y de noche. Para que cuides de hacer todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y tendrás éxito. Dios le estaba hablando a Josué y le estaba diciendo, yo te encargo una misión, pero ojo, no te puedes apartar de lo que dice el libro. Tienes que vivir bajo esos preceptos. Y entonces, si tú vives bajo esos preceptos, los aplicas a tu vida, vas a tener éxito. Dios le dijo, yo quiero que tengas éxito. El éxito viene de Dios. Dios quiere ver a sus hijos prosperar. Ahora, ¿cómo lograrlo? ¿Cómo vas a lograr el éxito? Podemos utilizar muchas claves, pero hoy quiero compartirles tres de ellas. La primera, obediencia a las normas y enseñanzas de la Biblia. Como lo estábamos viendo en la cita de Josué, el Señor le está diciendo a Josué, es bajo este libro, bajo los preceptos que están aquí, que tú vas a tener éxito. Entonces, la primera clave para obtener el éxito es obediencia a las normas y a las enseñanzas de la Biblia. Dios anhela que tú te conviertas en cada aspecto de tu vida en la persona que Él diseñó. ¿Y cómo vamos a buscar ese diseño original? A través de la palabra. Recuerda, Dios, que nos creó, tiene el manual de funcionamiento, ¿cierto? Que está en la Biblia. Dios tiene los planos originales del edificio de tu vida. Y adicional, Él tiene la foto final de la fachada. O sea, al final de la carrera, Él tiene la foto y Él dice, a los 50 años, a los 70 años, a los 90, yo te voy a ver así. Tenemos que ir a Él. Tenemos que ir a la palabra de Dios. Para ello es necesario que tú te comprometas en conocer la palabra de Dios de forma práctica. Que la apliques en cada detalle, que la apliques en cada decisión, en cada negocio de tu vida, en cada acción de tu vida. Yo sé que no es fácil de la noche a la mañana tenerle amor a la palabra de Dios. Porque es un proceso. Pero si cada vez que vienes a la iglesia, tú tomas nota de los principios y te propones esa semana empezar a aplicar lo que aprendiste, cada vez vas a sumar más principios. Y tu vida va a ir siendo ajustada a la palabra de Dios. Leer la Biblia diariamente. De pronto el primer año entiendes solamente el 1, el 2%, pero el segundo año entiendes más, el tercer año entiendes más. Y así sucesivamente se va a aclarar más el panorama de lo que Dios quiere. Cómo vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Cómo hacer ajustes en nuestra vida de acuerdo a lo que Dios nos pide. Recuerda, obediencia a la instrucción de la Biblia. Es decir, que tus decisiones, que tus negocios, que el actuar diario en tu vida esté ajustado al libro de Dios. Cómo lo haría Dios. Cómo dice la palabra que tengo que hacerlo. Cómo actuar. Que luches por obtener una vida de éxito sirviendo a los demás. Dios quiere eso. Porque el Señor nos manda a servir en su palabra. Y la Biblia está llena de aquellas personas que fueron más que vencedores. Por eso ninguno de nosotros debería conformarse con ser mediocre. Pero ojo, quiero hacerte una aclaración aquí. Obedecer la palabra de Dios y vivir bajo la instrucción de Dios es apenas el kinder de los cristianos. ¿Cierto? Porque si tú superas el, bueno, ya yo sé que dice la Biblia y ya lo estoy aplicando a mi vida en la medida en que Dios más te ve obedecer, en la medida en que Dios más te ve santificarte, te está diciendo este es mi hombre de confianza, esta es mi mujer de confianza, le voy a entregar más. Y cada día Dios te va a poner en otra posición. Ya le voy a dar más. Le voy a confiar más riqueza. Le voy a confiar más progreso. Le voy a confiar el ser una persona de más autoridad. Entonces cuando Dios te ve a ti que ya está la palabra de las normas, sus instrucciones están en tu corazón, hacen parte de tu estilo de vida, el Señor te va a entregar más porque Él es el que te hace prosperar. Entonces recuerde, obedecer las normas y enseñanzas de la Biblia es apenas la base, es el kinder. Y en la medida en que tú le entregas más a Dios, Él te va a dar más y te va a confiar más. Recuerda, ninguno de nosotros puede estar satisfecho con ser un mediocre porque Dios nos diseñó para triunfar. Segundo, ¿cómo vamos a lograr ese éxito? Siembra bien y en abundancia. Concientízate de que el éxito está basado en la ley inmutable de la siembra y la cosecha. Ninguno puede sembrar semillas de manzana y recoger naranjas porque esa ley funciona. Es como la ley de la gravedad. Es inmutable, no cambia. Lo que tú siembras vas a cosechar. Tienes que identificar qué estás sembrando tú. Recuerda, si tú estás sembrando semillas de obediencia, de trabajo duro, de esfuerzo, de honestidad, ¿qué vas a recoger? Una cosecha de honestidad. Dios te va a recompensar por tu esfuerzo. Entonces, no esperes que si tú no estudias en un semestre que ganes el semestre. No esperes que si tú no estás haciendo tu trabajo bien te den el ascenso y entonces te pongas molesto porque a tu compañero sí le dieron el ascenso y a mí no. Pero no será que el otro compañero es más esforzado que tú. No será que trabaja más, no será que entrega más, que le ven más diligencia. Recuerda, lo que tú siembras, eso cosecharás. Gálatas, capítulo 6, verso 7, verso 7 dice No se dejen engañar. Nadie puede burlarse de la justicia de Dios. Siempre se cosecha lo que se siembra. Y quiero que te centres en la palabra engañar. Como lo leímos, no se dejen engañar. Dios nos está alertando allí y te está diciendo ojo, no te dejes engañar. Te está diciendo cuidado, puedes caer en el engaño. ¿De qué? ¿De qué nos está alertando Dios? Él nos está diciendo aquí hay un riesgo y el riesgo es llegar a creer que puedo ser eximido de las consecuencias de mis actos. Todos tus actos, todas tus decisiones tienen una consecuencia. Entonces Dios te está diciendo ojo, no te dejes engañar. Lo que tú siembras lo vas a cosechar. No te creas la mentira de que tú vas a ser eximido de la consecuencia. Si siembras bien, cosecharás bien. ¿Quieres saber lo que sembraste en el pasado? Mira a tu alrededor y ve lo que tú estás cosechando hoy. De pronto no sembramos bien, pero hoy estamos caminando con Dios, entonces vamos a empezar a sembrar cosas nuevas y buenas para poder recoger una buena cosecha. El sello de un cristiano maduro y el sello de un cristiano mental y emocionalmente sano es la responsabilidad total de su vida. Podemos, por ejemplo, hablar con un papá y decirle, mira, pero tu hijito está comportándose de esta manera, lo vemos así. Y un papá que no ha asumido la responsabilidad total de su vida dice, ay, pero a mí me extraña eso porque él en la casa no es así. Tú me estás hablando de otra cosa. No, no, no. Recuerde, el sello de un cristiano maduro es aquel que toma la responsabilidad total de su vida y dice, yo asumo que mis acciones traen una consecuencia. Sí, es que, mire, yo he descuidado al niño. Mire, es que yo no he pasado tiempo con él. Es que yo le estoy delegando la responsabilidad de las tareas y de la enseñanza de mi hijo a otras personas. Recuerde, tiene que asumir la responsabilidad total de su vida. Yo, como sacerdote de mi casa, tengo que ejercer un liderazgo en la vida de mis hijos donde mis hijos muestren esos frutos. Dios quiere que en todo lo que hagamos ejercamos esa responsabilidad que el Señor quiere. Las decisiones que tú tomes revelan quién eres. el tipo de decisiones que tú estás tomando en tus negocios, en tu vida, en tus relaciones, revelan realmente cómo es tu corazón. Revelan si la palabra de Dios está en tu corazón. Entonces, recuerde, lo que tú siembras, eso es lo que vas a cosechar. Y aquí quiero hablar un poquito de la palabra que originó esta enseñanza. Habíamos compartido Ecclesiastes 10.10, quiero leerlo otra vez. Si el hacha pierde su filo y no se vuelve a afilar, hay que golpear con más fuerza, dice la palabra. El éxito radica en la acción sabia y bien ejecutada. Entonces, cuando a el hacha se le desgasta el filo, el trabajo va a ser más fatigoso, ¿cierto? Va a ser más duro. No vas a hacer una acción exacta, bien ejecutada. Entonces, recuerda, si el hacha no está afilada, no vas a tener éxito. ¿Qué significa el hacha? El hacha es la capacidad que tú tienes de pulir los dones y talentos. Dios te dio un hacha que son tus dones y talentos, ¿sí? Lo que tú haces, pero tú tienes que hacerlo tan bien que vas a atinar al blanco para tener éxito. Entonces, tú puedes contratar a una persona sin experiencia para que te haga un trabajo pero no va a tener probablemente éxito. Pero tú puedes contratar a una persona con experiencia que ya ha dado resultados, que ya lo ha hecho antes y ese te puede garantizar éxito. Entonces, el tiempo que tú tomes en afilar el hacha te va a ahorrar dinero, ¿cierto? Te va a ahorrar esfuerzos y te va a garantizar el éxito. Entonces, no dudes en invertir tiempo en estudiar, en capacitarte, en entrenarte, en orar. Necesitas aún tomar tiempo para sanarte. Mire, muchos de nosotros a veces no somos testimonios como cristianos en el trabajo que hacemos, lo que sea de recepcionista, de portero, de gerente, de administrador. ¿Por qué? Porque de pronto no estamos sanos emocionalmente y podemos ver situaciones donde dicen, mire, trabaja muy bien, es buen trabajador pero es muy amargado, no sonríe, pelea con todo el mundo en el trabajo. Entonces, usted y yo tenemos que tomar tiempo para afilar el hacha y afilar el hacha incluye cincelar el carácter, trabajar en esa área de nuestra vida en la que no hay fruto. Tenemos que trabajar en esas áreas de nuestra vida donde probablemente no estamos dando una buena cosecha. Tienes que salir de esa zona de confort, de esa zona de comodidad. Tienes que eliminar las excusas y tienes que cincelar tu carácter para que tú puedas realmente recoger una buena cosecha. Eso es lo que el Señor quiere. Recuerda, el tiempo que empleen afilar el hacha te va a ahorrar esfuerzo y te va a asegurar el éxito. Tercera cosa que tenemos que hacer para lograr el éxito. Orar y escribir las metas. ¿Por qué tienes que orar para escribir metas? Porque el que te va a guiar es Dios. Ojo, cuando nosotros le apuntamos a todo y no nos especializamos en algo, no nos vamos a volver exitosos en nada. porque tú sabes hacer de todo pero no eres experto en una cosa. Entonces, no le puedes apuntar a todo, no puedes tener metas para todo. No, concreta de la mano de Dios tus metas. ¿En qué eres bueno? Y colócate metas en esa área de tu vida. Te quiero hacer esta pregunta para que lo medites en un momentico. ¿Tienes éxito en este momento? ¿En qué áreas de tu vida no tienes éxito hoy? Tú puedes decir tengo éxito como mamá, como papá, tengo éxito en la empresa, pero puedes decir no tengo éxito en la parte financiera, tengo deudas, no tengo éxito en esta área de mi vida. Identifica en qué área de tu vida no estás teniendo éxito en este momento. Y recuerda que el éxito se planea. Tú vas a escribir esas metas y vas a planear el éxito de la mano de Dios porque tienes que tener un plan sobre el cual vas a vivir, te vas a enfocar, sobre el cual vas a poner todo el empeño y toda tu fuerza. Vas a ser intencional en las cosas que vas a escoger, vas a invertir bien el tiempo porque tú te vas a esforzar en ese plan para llegar a cumplir esas metas. Recuerda que Dios, el que te diseñó, conoce la foto final. Entonces, tiene que ser de la mano de Él que vas a conseguir cuáles son esas metas que tú te tienes que proponer. Recuerda, ora por esas metas antes de fijarlas y tus metas tienen que ser concretas y cuantificables. Ora para que Dios te provea consejeros sabios que te guíen porque la palabra de Dios nos dice que el éxito consiste en tener muchos consejeros. Si tú no sabes cómo hacerlo, busca gente experta en esa área, gente que ya ha tenido resultados. No sé, si tú cantas y quieres pulir el don, el talento de cantar, tienes que buscar personas que lo hagan mejor que tú. Tienes que buscarte consejeros en esa área donde tú quieres crecer. Órale a Dios que te provea esos consejeros. Identifica tus dones y talentos, desarrollalos y púlelos. Allí, sé fiel, persevera en hacer pulir esos dones y talentos y trabaja duro y Dios te va a llamar. Te va a hacer un llamado en esa área y el Señor te va a ascender al siguiente nivel y evalúa periódicamente el avance de tus metas. Si no estamos evaluando constantemente cómo vamos, nos vamos a perder en ese cumplimiento y no vamos a obtener un resultado. Jueces, capítulo 18, verso 5. y le dijeron te rogamos que consultes a Dios para que sepamos si vamos a tener éxito en nuestro viaje. Dios responde te rogamos que consultes para ver si vamos a tener éxito en el viaje. Si Dios dice que no vas a tener éxito en el viaje ¿por qué te vas a proponer montarte en ese viaje? ¿o no es así? De la mano de Dios Él te va a decir ese camino sí, ese camino no. Emprende esa carrera esta no. Emprende esa relación esta no. Recuerda, es de la mano de Dios que vamos a emprender esos caminos, esas decisiones y vamos a orientarnos en esas metas, en las metas donde Dios nos diga que sí podemos. Proverbios, capítulo 11, verso 14. Sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejeros. ¿Quién te está aconsejando hoy? ¿Tienes consejeros? ¿A quién les consultas tus planes? ¿Quién te apoya a orar por esas metas? Recuerda, no puedes estar solo, necesitas consejeros y recuerda, busca personas de fe, personas que hayan caminado con Dios y que tengan hoy cosecha de su vida. Y finalmente quiero dejarte con este testimonio porque me llamó mucho la atención y está basado en el concepto de éxito que tú debes tener para saber cómo vas a enfocar tu vida. Un jugador de las grandes ligas de béisbol americano, Orel Heyser, en una entrevista dijo, cuando haya terminado mi carrera en el béisbol profesional, mi meta más exitosa no será llegar al salón de la fama, sino ver el éxito de mi familia. Como resultado de mi influencia en su vida. Y en el año 2000, cuando él se jubiló, con 204 victorias, él dice, he construido 19 años como esposo amante y fiel de una sola mujer. 15 años como padre involucrado y de influencia en la vida de mis hijos. Y él dijo, soy la prueba de que le pueden suceder cosas extraordinarias a gente común. Si trabajas duro y nunca te das por vencido. ¿Vas a revaluar el concepto del éxito? Dios quiere que seas exitoso, pero recuerda, afila el hacha, capacítate, estudia, prepárate, no seas mediocre en lo que hagas, esfuérzate, deja a un lado la pereza, elimina las excusas y pídele al Espíritu Santo que te dé el tenuedo para siempre hacer más de lo que se te pide, para que trabajes con excelencia y para que Dios te ponga en esas posiciones donde te va a ascender y va a hacer que tu influencia crezca para que muchos quieran conocer a Dios. Entonces le invito a ponerse en pie, vamos a orar y le vamos a pedir a Dios hoy de acuerdo a cada, a cada uno de estos tres puntos que hemos estudiado, que Él nos ayude. Padre, esta noche reconocemos que no hemos vivido, Señor, con esa conciencia de éxito que Tú quieres que tengamos y Padre, hoy reconozco que por mucho tiempo creí que el éxito yo no lo podía lograr y aún que si era cristiano tenía que vivir de bajo perfil, pero hoy yo creo, Señor, que el éxito es para mí, no importa mi condición de hoy, la situación en la que yo esté hoy, Señor y le pido que ahí en oración usted le diga cuál es su condición de hoy, endeudado, quebrado, enfermo, repitiendo semestre, me sacaron de la universidad con problemas, mi esposa me dejó, no tengo familia, dígale a Dios el área de su vida en la que usted no tiene éxito, pero aquí estoy, Señor, creyendo que Tú vas a ser de mí una nueva persona y creyendo, Señor, que si yo empiezo a aplicar esos principios de obediencia a Tu Palabra, mi vida va a cambiar, yo te necesito, Señor, hoy declaro lo que dice la Palabra, que no creo haberlo alcanzado todo ya, sino que prosigo a la meta, cámbiame, Señor, y hazme obediente a Tu Palabra, Señor, yo clamo a esta hora que yo realmente tenga un compromiso con Tu Palabra, y si usted hoy está aquí y todavía no lee la Biblia por cualquier razón, dígale, Señor, yo quiero, ponme hambre y sed por Tu Palabra, Señor, por favor, Dios, Espíritu Santo, levántame temprano, Espíritu Santo, inquiétame para que yo madrugue a buscarte, Señor, inquiétame, Dios, para que yo empiece a leer Tu Palabra, y crea que ese es el libro, Señor, donde está la bendición, y si Tú has venido esta noche es porque quieres que Dios haga algo en tu corazón, dile, Señor, yo te necesito, te necesito más de lo que hasta ahora te conozco, de lo que hasta ahora he visto, Padre, y tengo en mi corazón, Señor, que cada día yo pueda parecerme más a Ti, para que Tú veas que yo soy el hombre y la mujer de confianza, Dios, y Tú me entregues más, Señor, gracias por estar aquí esta noche, Padre, gracias por enseñarme, por capacitarme, Dios, Señor, hazme un experto en afilar el hacha, en estudiar, en prepararme, Señor, en desarrollar y pulir los dones y talentos que Tú me entregaste, en eso que soy bueno, Señor, ayúdame a prepararme para ser el mejor, ayúdame, Dios, y Señor, clamo a esta hora por las semillas que yo no sembré bien, Señor, te pido perdón por cada semilla equivocada, errada, Señor, por cada injusticia, por cada deshonra, Señor, por cada acto de injusticia donde yo mentí, donde yo robé, donde yo hice un mal negocio, te pido perdón, Señor, te pido perdón porque no busqué ayuda, porque caí en el engaño y hoy estoy recibiendo una cosecha, Señor, de acuerdo a lo que sembré, te pido perdón, Señor, y hoy proclamo que Tu sangre preciosa lava y limpia mi vida, Señor, y yo recibo Tu perdón y yo también me perdono, déjeme aquí, Señor, lava la tierra de mi vida, lava mi corazón, lava mi mente, Señor, y te clamo que siempre es Dios en mí principios de honestidad, de rectitud, Padre, de cumplir mi palabra, de decir siempre la verdad, de tener temor Tuyo, Dios, y yo empiece a sembrar en abundancia actos de justicia, Señor, revelame que cosas aún no están correctas en mi estilo de vida, en mi estilo de hacer negocios, en mi estilo, Señor, de vida, revelame, Dios, ponme ardor en el corazón, Espíritu Santo, por aquello que no estoy haciendo de acuerdo a tu palabra, Dios, alertame, Espíritu de Dios, alertame y enséñame, Señor, yo quiero sembrar semillas de bondad y de generosidad, quiero sembrar semillas, Señor, correctas, justas, honestas, para tener una cosecha, Señor, Santa Padre, quiero el éxito verdadero que perdura no lo que obtengo hoy y se acaba mañana, quiero como este hombre, Dios, al final de mi vida decir que no son mis logros, sino que es el testimonio de mi familia, el testimonio, Señor, de santidad, de un solo matrimonio, de unos hijos santos, Señor, quiero que mi testimonio hable de mi éxito, Señor, sin mostrar los triunfos, sin mostrar las copas, sin mostrar las casas, el dinero, que mi vida, Señor, sea un testimonio del éxito verdadero, porque te he seguido a ti, Señor, tú eres la fuente del éxito, Espíritu Santo, capacítame, Espíritu Santo, dame más, Señor, y enséñame hoy a escribir las metas, lo que tú quieres que yo logre, Señor, lo voy a hacer, la voy a escribir y te pido, Señor, que me direcciones en ese plan de conquista que tú diseñaste para mí, voy a ir a ti porque tú tienes, Señor, los planos del edificio de mi vida y la fachada final, la foto final de lo que será mi vida, Dios, en 20 años, en 40 años, tú la tienes, Dios, te amamos, Señor, te amamos, te necesitamos, y usted que quiere que Dios haga algo en su vida, lo invito a levantar sus manos al cielo y dígale, Señor, rompe en mí la indiferencia, Dios, rompe en mí el conformismo, sácame de esa zona de comodidad, Señor, y de confort y llévame a conquistar, te lo clamo y te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.